Acá vinimos a desmitificar el mito de Luquita, que no puede colgar un jet. Se acabó la mentira. La semana larga, si no está aburrido, porque si no lo rompe, está aburrido. Está haciendo competencia. Se mantiene, se mantiene. Se queda el agua, no se ve. Hace al hijo. Alumbra el piso, loco, alumbra el piso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es una aquí hora, boludo. No, no, no. La mini priber. Eh, pero vos no la ponés para nada. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.